Hola, buenos días amigos de YouTube Bueno, pues ahora les traigo una pequeña comparativa entre los modelos de Open que pues más vendo yo ¿verdad? e instalo como muchos saben yo manejo la marca Eleven Audio que la verdad para mi es una de las mejores que hay ahorita porque te dan y te ofrecen lo que es precio calidad ¿verdad? y potencia entre otras marcas que se están usando ahorita mucho en el mercado ¿verdad? aparte de que pues Eleven Audio trae muchas muchas opciones tenemos muchas opciones tanto en calidad, en diseño y para lo que nosotros queremos ¿no? como por ejemplo estas bocinas de driver que maneja Eleven Audio la verdad son unas bestias se escuchan muy muy fregón traen buena calidad de audio buena potencia no vienen muy grandes de tamaño como para para que quepan en espacios pequeños como lo son este este modelo que la verdad me gusta muchísimo estos caben prácticamente en cualquier puerta si lo ven no tienen pues un tamaño muy pequeño a comparación de otros de otros medios ¿verdad? que no como estos los E-Pro que pues la verdad están muy robustos no no caben en en muchas puertas sin que le haga uno modificaciones o estos War Audio que pues la verdad son muy grandes ¿no? la verdad estos se escuchan muy 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 fregón este es un modelo intermedio de War Audio por ahí tengo el otro modelo que es el mismo el FH64M pero tiene aquí un bullet como este solo que es un poco no es tan brilloso como como este ¿no? es más más anaranjado y tengo pues el convencional que es el el crack que ya muchos muchos lo han usado y lo tienen han visto en mis videos que lo he instalado mucho otro de lo que he estado al pendiente que he instalado últimamente son los One Victory que la verdad vienen vienen de una potencia pues aceptable los materiales vienen muy bien tengo otro modelo nada más que ese ahorita no lo tengo a la mano para que lo vean pero es el M64 y viene mucho más grande que que este viene del tamaño más o menos como este el Eleven el E-Pro así de de choncho un poquito más alto viene viene más o menos como este War Audio o creo que hasta más grande este War Audio es el modelo BH64BM ya este ya es una línea pues más o menos grandecita de War Audio este este Eleven también son los que me gustan es el modelo que viene en 300W no se deje enviar por otro modelo más más chico que la verdad a mí no me gusta que es el que te marca 100RMS o 250 no recuerdo pero aquí el Bullet de este viene como como aperlado y el otro es es como un color como rojo rojo es más rojo este viene más aperlado como este miren o así y ese modelo no me gusta y estos modelos sí bueno en mi en mi experiencia para mí los que yo más les recomiendo son estos estos Eleven estos siempre y cuando tengas el espacio en en tu puerta en tu vehículo porque la verdad si vienen muy muy altos de de tamaño y no donde quiera caben sin hacerle modificaciones o estos estos caben donde sean de los que más recomiendo son estos porque estos los puedes meter tú donde quieras y aparte traen ese pequeño agudo no es un driver como como este pero viene con muy buena muy buena potencia y pues calidad también no no se queda muy muy abajo pero entre los de que yo más recomiendo es este Eleven este con driver siempre y cuando tengas el espacio o los Crack que son los que están más baratos a comparación de de otros y los on Victory están entre estos tres son los que yo yo les recomiendo no porque la verdad si están muy de costo beneficio están muy bien estos tres ya estos estos para acá ya están más 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 arriba no